Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la materia de desarrollo sustentable. Vamos a continuar con los temas que nos falta por compartirles. Y bueno, recuerden también que esta semana que viene ya sería nuestra última sesión. Y bueno, yo les estaré compartiendo el examen para que ustedes lo presenten. Voy a dejarlo abierto como aquella vez anterior, ¿verdad? Que fueron dos días en que dejé abierto el examen para el tiempo que ustedes consideraran poder entrar y de manera pues tranquila presentarlo. Espero y no haya ninguna duda, ¿verdad? Al respecto. Hay que ser pendiente del Classroom. De todos modos, yo les voy a mandar un mensaje. Y bueno, vamos a continuar con el tema. En esta, perdón, en la clase pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de todo lo que son las leyes que protegen a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Vimos acerca también de la institución, o mejor dicho, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mejor conocida como SEDUMA, en la cual, bueno, pues, es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y de las actividades productivas, además, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir de qué, bueno, de análisis de tendencias de deterioro y de las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Continuando con el tema, se considera que el instrumento de política ambiental más adecuado para armonizar las actividades humanas y el medio ambiente de manera que se puedan asegurar condiciones de sustentabilidad, perdón, en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo al proceso establecido en el reglamento de la LEGEPA, en materia de ordenamiento ecológico, es a partir de la preparación de un modelo de ordenamiento ecológico territorial. Dentro de ellos, bueno, pues, el general, el marino, el regional o local, que se definen los límites de las unidades de gestión ambiental. En los planes y programas, a cada una de las unidades de gestión ambiental, así definidas, se les asignan políticas ambientales y criterios de regulación ecológica, con el propósito de maximizar el consenso entre los actores sociales y minimizar los conflictos sobre el uso del suelo. En este proceso se han desarrollado capacidades de gestión y evaluación ambiental que han involucrado a los sectores público, social y privado, en el ámbito federal, estatal y municipal. La CEMARNAT, ¿verdad?, también, obviamente, está dentro de ello, la Secretaría de la Medio Ambiente y Recursos Natural, y por supuesto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM. La LEGEPA, que sabemos que es la Ley General del Equilíbrio Ecológico y Protección al Ambiente, define en su artículo 3 o 3º al impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionado, o ocasionada por la acción del hombre a la naturaleza. Además, señala que el desequilibrio ecológico es la alteración... de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo. Análisis de impacto ambiental. Con respecto a la evaluación del impacto ambiental, la misma ley apunta en ese artículo 28, que es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, o sea, la CEMARNAT, establece las condiciones a que se sujetará la relación de obras y actividades que puedan causar ese equilibrio ecológico o rebasar los límites permisibles y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el medioambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir mínimos efectos negativos sobre el ambiente. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, pues bien, todo lo que respecta a un análisis de impacto ambiental, estamos hablando que es un estudio minucioso acerca de ese daño que se le está ocasionando a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Es una evaluación que se va a llevar a cabo, en el cual hay condiciones, por supuesto, ¿verdad?, que se van a sujetar a una relación de qué, bueno, de obras y de actividades que puedan causar a lo mejor una alteración o un desequilibrio ecológico o que pueda estar fuera de esos límites, fuera de ese rango que está permitido o también llamados límites permisibles y que, bueno, por supuesto va a haber alguna sanción, ¿verdad?, para esa empresa que esté haciendo, que esté causando algún daño a nuestro medioambiente. Y, bueno, la evaluación del impacto ambiental está dirigida a efectuar análisis detallados de diversos proyectos de desarrollo del sitio donde se pretenden realizar con el propósito de identificar y cuantificar los impactos ambientales que pueden ocasionar su ejecución. De esta manera es posible establecer la factibilidad ambiental del proyecto, análisis, costo-beneficio ambiental y, en su caso, determinar las condiciones para su ejecución y las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que será necesario tomar para evitar o reducir el mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, bien, de que una vez, ¿verdad?, que se llevó a cabo esa evaluación, que efectivamente son análisis minuciosos, ¿verdad?, como bien les comentaba, detallados. Bueno, pues, con el propósito de qué se lleva a cabo este impacto o esta evaluación. Bueno, con el propósito de darle una solución, ¿verdad?, a ese daño que ya se le hizo al medioambiente. Y de que, por supuesto, o sea, va a haber ciertas medidas de prevención que ya están establecidas, pero que tal vez no se llevaron a cabo y que, por supuesto, que también como hubo una causa, va a haber un efecto y que tenemos que remediar ese daño que ya se le hizo, ¿verdad?, a nuestro medioambiente. Bien, entre las principales características de la evaluación del impacto ambiental están las siguientes. Es un instrumento que tiene un carácter preventivo. Se aplica en obras o actividades humanas. Su objetivo es prevenir... Es prevenir... Los efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una obra o actividad. Gracias. Gracias. Bueno, y como les comentaba, ¿verdad?, su objetivo es precisamente el de prevenir todos los efectos negativos sobre la salud humana, por supuesto, el medioambiente, claro, ¿verdad?, que pudiera derivarse de algún desarrollo de una obra o actividad basa su efectividad en que hay un análisis prospectivo y predictivo. Y, bueno, pues, va a establecer regulaciones a las obras y a las actividades sujetas a evaluación. Vamos a llegar a este punto. Los instrumentos de análisis de medición del desarrollo regional. La ciencia económica se ha preocupado por explicar las causas del desarrollo económico y así las teorías sobre crecimiento económico han ido poniendo el énfasis en distintos factores, desde la adaptación de recursos naturales hasta el nivel tecnológico, pasando por la cantidad de mano de obra y capital. Entonces, si tenemos, obviamente, un presente, ¿verdad?, tenemos, perdón, también un pasado y hacia dónde vamos a ir. Hay tres puntos muy importantes para este tipo de instrumentos, ¿verdad?, de análisis de medición, el cual se tiene que hacer de manera local, también se tienen que hacer todos esos análisis de manera regional y de manera nacional, ¿verdad? Y así va a estar en un círculo o en un triángulo, ¿verdad? Bueno, viene aquí la parte de la planación estratégica. Tenemos un análisis externo que se hace, ¿verdad?, por alguna empresa externa y, obviamente, el análisis interno que es de la empresa privada, ¿verdad? Y es la situación real la que efectivamente está causando ese daño, ese impacto al ambiente. Hay conflictos, hay potencialidades y, como resultado, va a haber estrategias de gestión. Y podemos poner, por decir así, ¿verdad?, el punto A, el C. Él es el PYLE, que en conjunto va a hacer una planeación estratégica. La conclusión a la que podríamos llegar es que hay muchas normas que protegen el medio ambiente, pero en el momento de implementarlas para prevenir y detener los problemas ambientales, son poco aplicadas o muchas veces las pasamos por alto y no nos detenemos a pensar que el mundo lo estamos destruyendo por ser tan desconsiderados. En esta parte, finalmente, en la conclusión, es la que quería dar un poquito más de énfasis, porque si también hacemos un poquito de conciencia... Y si realmente hacemos un autoanálisis, ¿verdad?, de nosotros. Si realmente estamos haciendo nosotros un análisis, ¿verdad?, de todo lo que estamos viendo acerca de que pueden existir muchísimas leyes, pueden existir muchísimas modificaciones a todos esos artículos que ya están establecidos, pero que si realmente se hicieron para prevenir, se hicieron para proteger nuestro medio ambiente, para dar una solución a todos esos problemas que ya se ocasionaron y que ya están, muchas veces las pasamos por alto, como dice el texto. Y pues de manera decepcionante, ¿verdad?, las autoridades que nos rigen no lo llevan a cabo como deberían. Y como en muchos otros casos, o en otras ramas, en otras áreas, los intereses, ¿verdad?, económicos están en primera, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, ya podremos dejarlo... Ya no consideración de estas personas que manejan nuestro país, sino al de uno, ¿verdad?, al criterio de cada quien, al que tenemos nuestra cultura, por preservar, por proteger nuestro entorno, al que debemos de cuidar los recursos que tenemos o lo que ya nos queda, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que contribuir, podemos, ¿de qué manera?, con acciones pequeñas, desde que cuidar nuestra agua, de nuestro hogar, desde que proteger los árboles, no talarlos, desde cuidar nuestra energía eléctrica, desde apagar los focos, comprar focos ahorradores, en fin, hay muchísimas acciones que podemos hacer. Les comentaba un poco, un poquito regresando, porque creo que no tenía el audio activado. En la parte de que hay una planificación estratégica, bueno, pues hay un análisis externo que se lleva a cabo precisamente por empresas externas, ¿verdad? Y luego hay un análisis interno que le lleva a cabo un análisis dentro de la propia empresa privada. Esto es la situación real que está ocasionando ese daño, ese efecto a nuestro medio ambiente. Por supuesto que hay un conflicto y una potencialidad y hay una estrategia de gestión. Les comentaba también, ¿verdad?, acerca de los instrumentos de análisis de medición de desarrollo regional, que es, bueno, la ciencia económica se ha preocupado por explicar las causas del desarrollo económico y así las teorías también sobre crecimiento económico que han ido poniendo el énfasis en distintos factores. Aquí, sin duda alguna, debe de haber un análisis, ¿verdad?, de estas mediciones de manera local. Luego, de manera regional. Y, por supuesto, de manera, este, nacional. Y, bueno, pues hasta este punto llegamos. Voy a continuar hablando un poquito más acerca del siguiente tema, porque sí queremos que quede un poquito más claro, ¿verdad? Y, de esta manera, ya casi dar por terminado nuestros temas. Y, bueno, pues hasta este punto llegamos. Aquí está la información, esta es la que les voy a compartir. Y, bueno, pues hasta este punto llegamos. Bueno, déjenme buscar el punto en el cual vamos a estar hablando. Bien, aquí, aquí está. ¿Cuáles son los elementos básicos de la problemática ambiental de la que, bueno, estuvimos compartiendo aquí, ¿verdad?, en la clase? Bueno, pues entre los principales retos que se enfrenta la humanidad está la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de las sociedades, conservando al mismo tiempo los recursos naturales y manteniendo los precios ecológicos que sustentan la vida en el planeta. Esas son las metas más generales del llamado desarrollo sustentable. Entonces, ya nos queda un poquito más claro, ¿verdad? El rato, sin duda alguna, que enfrenta la humanidad, pues es ese. Satisfacer las necesidades presentes y futuras de las sociedades. ¿De qué manera? Conservando nuestros recursos naturales que finalmente, ¿verdad?, sustentan la vida en el planeta. Es una gran meta, pero es realmente de cada persona, ¿verdad?, que contribuya a que siga preservándose nuestro desarrollo sustentable. No hay actividad humana que no se relacione con la naturaleza. Por eso, el género humano ha dejado su huella en la historia del mundo, pero ha sido una huella de modificación del ambiente. Desde el cambio climático, perdón, desde el cambio en los ecosistemas y en el paisaje desde tiempos remotos, ya sea para satisfacer las necesidades de sobrevivencia o para asentar a sus poblaciones o para controlar y hasta poner a nuestro favor a los fenómenos naturales, la problemática ambiental que estamos viviendo tiene su origen en el encuentro de los seres humanos modernos con la naturaleza. El humano de pronto se dio cuenta de la enorme riqueza de recursos naturales y de los vastos territorios que le hicieron pensar que existían grandes posibilidades de explotación de tantos recursos supuestamente ilimitados y que permitirían a la postre la expansión y dominio económico de algunas regiones. Al pasar de los años, muchos de esos recursos y riquezas hicieron notar que su disponibilidad es completamente limitada. Y peor aún, la naturaleza misma nos ha mostrado que todas las actividades que el ser humano realice en su desarrollo económico e industrial en cualquier espacio y tiempo y por el motivo que sea, altera las condiciones naturales de nuestro medio ambiente. Esto no es nuevo, pero sí cada vez es más crítico. Entonces, aquí podemos hacer una reflexión de todo lo que estuvimos leyendo. Así es, el ser humano se dio cuenta que tenemos muchísimos recursos naturales que estaban en nuestro alcance, que no pasaba nada, que lo explotábamos, sobreexplotábamos y había más. Pensábamos que nunca se iba a acabar, que era ilimitado. Y, oh, sorpresa, ya se está acabando casi los recursos naturales, ya tenemos pocas eras protegidas, o sea, el ser humano ha acabado con ello, ¿verdad? ¿Quién más? Más que nosotros. Entonces, como dice el texto, pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad? De que efectivamente sí le hemos hecho un gran daño a nuestro entorno. Y la naturaleza misma nos ha mostrado que todas las actividades que el ser humano realice en cualquier tiempo, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier parte, pues realmente altera, altera esas condiciones naturales. Entonces, la afectación de la naturaleza por la actividad del ser humano no siempre ha sido igual. Así, por ejemplo, en la antigüedad se realizaron obras hidráulicas por parte de los egipcios, construcción de canales por los aztecas, construcción de barcos con grandes cantidades de madera. Los fines eran de sobrevivencia, estéticos, comerciales, religiosos, perdón, incluso bélicos. Pero la naturaleza no sufrió gran deterioro debido a ciertos factores como el hecho de la baja densidad de población. Y así es, ¿verdad? Efectivamente, obviamente con el pasar de los años pues ya estamos sobrepoblados, ¿verdad? Entonces, pues no había tanta gente, explotaban y sí hacen un daño a la naturaleza, pero bueno, a lo mejor no era tan notorio porque no era tanta la gente que estaba, ¿verdad? Hoy en día pues ya somos muchísimos, hay una sobrepoblación y eso también puede ser un factor importante el cual ha sido una variable, ¿verdad? Muy, muy, muy marcada. Bien, entonces, el hecho de que la baja densidad de población que no representaba una amenaza real para el planeta, tomes en cuenta que los adelantos tecnológicos eran poco desarrollados y no destruían nuestros recursos con mucha rapidez. Además, no existía un modelo económico basado en la sobreproducción de artículos de consumo para lograr ganancias. Esto es el modelo de producción de grandes capitales a costa de la explotación de nuestros recursos naturales. Pero lo más importante es que en la antigüedad el humano se consideraba a sí mismo como parte de la naturaleza y mostraba una actitud individual y colectiva de respeto hacia ella. Entonces, sin duda alguna está ahí, ¿verdad? Bien claro, la cultura, la parte de la actitud individual de cada persona. Ya es parte de nuestra formación desde siempre, desde que nacimos. Entonces, si no fuimos inculcados con respetar la naturaleza, tratemos de esa parte, entenderla y, bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Para entonces tener esa cultura y proteger nuestro entorno. ¿Cuántos instrumentos tecnológicos y armas destructivas? La naturaleza coloca a la naturaleza en una condición de fragilidad. El conocimiento acerca de la naturaleza y de lo que en ella existe y de que no es nada difícil quitárselo, apropiárselo y venderlo, nos ha llevado a afectar los delicados equilibrios que permitieron durante muchas épocas la formación, sostenimiento y reproducción de la vida. No solo de la humanidad, sino de todas las formas vivientes del planeta. Así, por ejemplo, desde hace más de un siglo ya se daba la explotación de algunos ecosistemas terrestres, así como también ya se mostraron problemas urbanos como la contaminación atmosférica de grandes ciudades. La población mundial sigue creciendo y algunos sectores de la población, fundamentalmente los ricos han agravado muchos de los problemas originales que han pasado de ser problemas meramente locales a problemas mundiales o globales, como es el caso del adelgazamiento de la capa de ozono. Eso es un tema mucho, muy delicado, muy importante. También el efecto invernadero y, por supuesto, otros, ¿verdad? Que también sabemos, ¿verdad? En el escenario mundial se reconoce de manera muy general cuatro factores responsables de la problemática ambiental que tiene vigencia a nivel regional y local. José Sarucán los ha enumerado en el siguiente orden. En primero es el crecimiento de la población. Según el informe de Population Reference Buri, arribamos al año 2011 con poco más de 6.900 millones de habitantes a nivel planetario. El segundo factor es el impacto que tiene cada una de las poblaciones humanas sobre los recursos del planeta. Cada individuo demanda recursos para su sustancia. Entre esos recursos están aquellos que producen energía, como el petróleo y otros energéticos de origen vegetal o geotérmicos. Se calcula que cada año consumimos y desechamos hacia la atmósfera poco más de una tonelada de carbón por persona. El tercer punto es la creciente concentración de la población en zonas urbanas. Aproximadamente el 50% del población mundial habita en grandes ciudades con los problemas derivados de la contaminación, ruido, basura, asignamiento que conducen a un deterioro de la calidad de vida. Y ahí vienen dos imágenes, la alta concentración de población y la producción de grandes cantidades de basura en la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México, ahora en cada ciudad donde cada quien vive, bueno, pues nada más hay que darse una idea, ¿verdad? Bien. Un cuarto factor es la globalización de los problemas ambientales. La generalización de los sistemas de transporte aéreo y de los modos de comunicación, seguido de un incremento en las conductas consumistas, han tenido efectos en el hecho de que la contaminación ambiental y los problemas urbanos, así como la modificación del uso regional de ecosistemas terrestres, alcanzan una escala global. Y aquí viene una imagen, ¿verdad? La riqueza nacional. Bueno, pues hay una diversidad biológica y una también biodiversidad excepcionalmente rica y variada. Además, existe una diversidad cultural sorprendente. Tan solo ahora en nuestro país se habla, además del español, bueno, pues menos de, cuando menos, 62 ciudadanos indígenas. Biodiversidad se define como la totalidad de genes, ecosistemas y especies de una región, por lo regular se estudian en esos tres niveles. El genérico, perdón, el genético, el de las especies ecológico. Es, es, este, nada más como, como dato, ¿verdad? Y bien, bueno, pues, ustedes pueden, pueden ver, ¿verdad? Que efectivamente tiene mucho que ver, la población no era la misma en aquellos años. Pero, bueno, tampoco es un, un pretexto, ¿verdad? O sea, hay gente, hay más gente, sí. Y va a seguir habiendo más gente, pues sí. O sea, eso no se puede controlar. Pero sí de que cada persona haga conciencia, ¿verdad? Y ponga su granito de arena y haga pequeñas acciones que van a contribuir de manera mucho, muy importante para seguir preservando lo que nos queda, lo que tenemos en nuestro medio ambiente. Bien. También podemos hablar, ¿verdad? Acerca de especies que, bueno, pues, también se han vivido afectadas por la mano del hombre, ¿verdad? Como, por ejemplo, las ortugas marinas llegan a los litorales mexicanos a desovar. De las ocho especies que existen en el mundo, siete llegan a nuestras playas. En el 86 se decreta, se decreta ciertas playas mexicanas como zonas de reserva para la protección de la anidación. Bueno, aquí puedo presumirles que en la playa de Miramar, en Ciudad Madero, que, bueno, está muy pegado con Tampicorda, de hecho, es una calle la que las divide, pues es una de las playas que es decretada, ¿verdad?, como zona de reserva para las tortugas marinas. Y yo tuve, hace muchísimos años, esa fortuna y privilegio de ver desovar una, pero, ¿qué les puedo decir?, grande, gigantesca tortuga. O sea, era enorme. No sé cuántos años tendría, pero era gigante. La vida desovada, me tocó esa, esa fortuna de verla. Fue hace muchísimos años, estando en playa de Miramar, ya muy, muy tarde, muy noche. Y la vi, la alcancé a ver. Buscamos las autoridades que están muy cercanas ahí, para, de la Marina, ¿verdad?, para que, pues, le ayudaran. Porque, bueno, ellas también, pues como todo ser vivo, ¿verdad?, también puede sufrir algún daño por alguna persona, algún ser humano que quisiera estar ahí al pendiente para robar los huevos, ¿verdad? Entonces, consideramos que era, era, era bueno ir a avisar las autoridades y que ellos ya vigilaran, ¿verdad? Ya si se llevó a cabo, no, bueno, y eso ya no, no era, pues ya mi asunto, ¿verdad?, pero se informó. Entonces, la información que aquí presentamos no nos puede llenar de orgullo, pero la verdad es que, además de ello, significa que debemos asumir un fuerte compromiso para conservar toda esa riqueza biológica y cultural en la que vivimos. También podemos mencionar la mariposa monarca, ahí está la imagen, la embarza monarca adulta es un hermoso insecto de alas, color naranja, con líneas negras, se considera patrimonio de la humanidad, ya que la migración realiza es única en el mundo. También la de aquellas personas que han tenido la oportunidad de verlas. También, ¿verdad?, qué bonito es observar tanta mariposa que llega desde Canadá, o sea, cuánto trayecto, ¿verdad?, de viaje tuvieron para llegar y hay que cuidarlas. Todo esto, ¿verdad?, hay que seguirlas protegiendo. Bien. ¿Podemos hablar de algunos otros, otros de los que hemos ocasionado? ¿Cuáles? La erosión de los suelos, el arrasamiento de las selvas tropicales, por ejemplo, tan solo en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, la contaminación de la red hidrológica del país. ¿Por qué? Bueno, por los desechos urbanos y de industrias como la azucarera, la química, papel, petróleo, textil y del acero. la sobreplotación de las manos acuíferos, de los mantos acuíferos ha dado como consecuencia el ensalitrado de los suelos, inutilizando a la fecha poco más de medio millón de hectáreas y más, ¿verdad?, de otros causantes también. Bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a vernos Dios mediante el próximo, quiero pensar que el próximo lunes ya les estaré publicando y bueno, quiero que revisen todos esos temas donde ya los estuvimos analizando y platicando detalle. Creo que todo ha estado muy claro. Ustedes han sido muy participativos también y espero, ¿verdad?, y realmente estén bien interesados todos los temas que hemos estado aquí compartiendo. Entonces, por mi parte eso era todo. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Bye.